Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Autoridades niegan permiso para el 15 de noviembre en Havana. No se encuentra legitimidad de las razones que se esgrimen para la marcha. El documento oficial indica que no se reconoce la legitimidad de las razones que esgrimen para la marcha cívica por el cambio. Para el 15 de noviembre en Cuba. Plataforma 23 y Flower recauda más de mil dólares para apoyar esfuerzos por la liberación de presos políticos cubanos. Antes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, la cifra de presos políticos en Cuba ascendía aproximadamente a 150 personas. Hoy esa cifra es casi cinco veces mayor, según estadísticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Osmani Pardo envía mensaje a la seguridad del estado. Yo no soy hombre de escapar. El activista denuncia que desde hace varios días personas presuntamente de la seguridad del estado, tocan la puerta de su casa en la madrugada para intimidarlo gritando su nombre. Estados Unidos tras prohibición del 15 de noviembre. El gobierno ha negado la libertad de expresión a los cubanos. Las autoridades del país consideran ilegítimas las razones de la convocatoria a las protestas, ya que supuestamente pretendían cambiar el sistema socialista irrevocable, refrendado por la constitución. Cubanos inician ayuno colectivo de 24 horas en apoyo a Luis Manuel Otero y a todos los presos políticos. Queremos convocar a que más personas se sumen por la salud y la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y todos los presos políticos, indicó el Movimiento San Isidro en sus redes sociales. Fernando Rojas arremete contra el chipiélago en Twitter. Es el cuento de importar el neoliberalismo Mate Inusa. Aunque esta vez el vicepresidente de Cultura se mostró más civilizado y tuvo a bien no citar en un parque habanero a este nuevo detractor suyo en Twitter para enfrentarse a los golpes. En sus palabras no disimuló su rabia al grupo virtual que ya reúne más de 26 mil personas en Facebook. Periodista independiente Camila Costa denuncia aumento de vigilancia a su vivienda. Desde ayer la vigilancia está más agresiva de lo habitual. Alrededor de cuatro oficiales de la Brigada Especial Boinas Negras merodean la cuadra, visiblemente custodiando mi apartamento, afirma Costa en un box en su perfil de Facebook. Rosa María Payá ante el Parlamento Europeo. El régimen cubano es el muro de Berlín en nuestro hemisferio. No actuar en este momento es extenderle la mano al régimen y eso es parte de una represión en estos momentos, que está costando vidas y mucho sufrimiento al pueblo cubano. Sentenció la presidenta de Cuba Decide. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba afirma que el presidente Díaz Canel ha declarado una política de terror contra la desarmada población civil. La organización emitió un informe sobre el presidente Naísla, en el que analiza la estrategia empleada por la dictadura tras la orden oficial de combatir en las calles a los manifestantes que el 11 de julio pidieron libertad, entre otras demandas. Tras la negativa del gobierno en Havana Vieja, Camagüey se suma a la marcha del 15 de noviembre. Manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de la República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito. Expone la notificación. El archipiélago. El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente. La respuesta del régimen ha dejado en ridículo al propio presidente del Tribunal Supremo, quien dijo que en Cuba respetarían el derecho a la manifestación. Expusieron además.